Esta es la suma millonaria que se le tendría que pagar a Pati Chapoy si TV Azteca la despide. Recientemente se reveló la increíble cantidad de dinero que recibiría la conductora mexicana Patricia Chapoy si la televisora de la Jusco con la que trabaja la despide. Y no son unos cuantos millones. Chapoy cuenta con una gran trayectoria de años siendo fiel a la televisora de la Jusco, TV Azteca. La conductora es de las pocas que se ha mantenido al pie del cañón con la empresa que le abrió las puertas hace más de 20 años. Aunque podría ser muy raro, Pati podría salir del programa más exitoso de chismes de la televisión mexicana y también del canal con más renombre de TV Azteca, pues aseguran que la conductora lleva una mala relación con el director en contenidos de la televisora, el señor Alberto Ciurana. Una amiga cercana a la periodista detalló para la revista TV Notas que Pati Chapoy está a punto de rendirse, pues el directivo continúa poniéndole el pie y haciéndole cambios aventaneando, con la intención de quitarle el protagonismo y orillarla a salir de la empresa. Esta amiga aseguró. Pati ya está harta de la situación y aunque públicamente dice que está muy a gusto en TV Azteca y que no hay problema con nadie, sigue ahí para no darle gusto a Ciurana. Sin embargo, Pati no piensa dejar ventaneando y dejar su trabajo, no por el momento, prefiere esperar que la despida para que la puedan indemnizar conforme a la ley. De acuerdo con la revista TV Notas, los ejecutivos de la Jusco están buscando que la conductora renuncie, pues si ellos la despiden tendrían que pagarle la cantidad de 30 millones de pesos. Así Pati Chapoy se mantiene firme en ventaneando y por lo visto ella no piensa renunciar. ¡Gracias! ¡Gracias!